Nuevo comienzo, una iglesia metodista unita, bienvenidos. 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 Amén. 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 Mi confianza está en ti, Señor, y no seré volvido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré volvido. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable, ábrete mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti, y llevar tu amor al mundo. Oh, construiremos, Padre, nuestra vida espiritual en tu boca. Vamos a predicar de tu palabra a todos aquellos que no te conocen. Estamos viviendo los últimos tiempos y son difíciles, pero creemos que cosas grandes vas a hacer en este tiempo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré volvido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré volvido. Tú eres santo, Padre, y eres signo de tu alma, paz y dulce. Gracias, Padre, porque tú eres fuerte. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Es un día maravilloso. Estamos festejando. Yo pienso que en todo el mundo, la mayoría de las personas, todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, es la resurrección. Pues hace más de dos mil años pasó un evento muy importante en todo el mundo y sigue sucediendo, lo seguimos celebrando, que es la resurrección de nuestro Padre. Así que la bienvenida a todos los hermanos que están a través del Internet, que nos están viendo, de Zoom, y los que algunos que están presentes. El Señor les bendiga grandemente. Qué bueno que estamos aquí para festejar este maravilloso evento. Vamos a orar para iniciar. Señor, en este día, Señor tan maravilloso, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Nos ponemos, Señor, en tus manos, Señor, para que tomes tu control, Señor, sigas teniendo control, Señor, de nuestras vidas, de cada uno de mis hermanos y hermanas, en todos los aspectos, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú no estás muerto, porque tú vives, Señor. Gracias, Señor, por ese milagro maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque esa es la punta de la lanza, Señor, de nuestras vidas. Gracias, Señor, por estar aquí, de seguir adelante, de poner, Señor, en todo en tus manos, Señor. Por eso, que, Señor, que tú vives, Señor, dentro de nosotros y a los alrededores de nosotros, Padre. Así, Señor, yo te doy gracias. En el nombre de ti, como Jesús. Amén. Amén. Gracias por estarnos acompañando. Es un día maravilloso, un día de victoria, un día de triunfo, un día de celebración. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra esperanza. Y vana también es nuestra reunión, en nuestros servicios que nosotros hacemos. Pero porque Cristo ha resucitado, hay esperanza en cada uno de nosotros. Este es el día que el Señor ha hecho. Reconcijémonos y alegrémonos en Él. Este es el día que ha visto la resurrección de Cristo. Reconcijémonos y alegrémonos en Él. Este es el día de un nuevo comienzo, porque Cristo ha resucitado. En verdad, Cristo ha resucitado. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Seguimos. Continuamos con la celebración de cada domingo de adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra lectura se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo de 34 al 43. Y la palabra de Dios la leemos con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Este es el Señor de todos. Y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio de todos los profetas. Que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Que Dios les bendiga. Amén. 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 estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulto, dieron nueva de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los bienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Dispunto corazón para recibir un mensaje de salvación. Nuevos comienzos, una iglesia metodista unida. Bienvenidos. Señor, bendiga hermanos y hermanas. En este día celebramos un evento grandioso que marcó la historia de la humanidad. Un evento en el que la base de nuestra fe religiosa es un donde provocó que miles y miles de personas se levanten en este día, en esta mañana temprano para celebrar, para alabar al Señor. La mayoría de nuestras iglesias tenemos de pararnos temprano de tener un servicio afuera de la iglesia para darle gracias al Señor, para cuando saliera el sol nosotros celebráramos. Ahorita por la situación que estamos viviendo, bueno, no se ha podido hacer de esa manera, pero por muchos años y muchos años y años y años, por tradición, por decirlo, se estuvo haciendo. Las cosas han cambiado. Desafortunadamente, todo ha cambiado. Lo único que no ha cambiado es este día, este día maravilloso. Hay muchos sistemas de fe, por decirlo de esa manera. Y hay bastantísimos, pero en esta área, en esta parte de nuestro, donde nosotros estamos, se escuchan cuatro que son los más escuchados, entre muchos que hay. Uno es el budismo, que tiene que ver con Buda. El dos es el judaísmo, que no tiene que ver nada con Jesús, pero tiene que ver con Abraham y con Moisés. El número tres, que es el Islam, que tiene que ver con Mahoma y con Alaba. Y el número cuatro, que es el más importante, que es el de nosotros, es el cristianismo. ¿Qué tiene que ver con Jesús? ¿Qué tiene que ver con la razón y el motivo de esta celebración? Si nosotros llegáramos a ver, a ir a estas tumbas de estas personas, créanme que ahí se van a encontrar restos y residuos de ellos. De Buda va a haber, tal vez por los años y el tiempo, tal vez no vamos a encontrar huesos, tal vez no vamos a encontrar ropa, no se va a encontrar nada. Pero científicamente, si se agarra de esa tierra, de eso, de allí, se va a encontrar que realmente estuvo allí esa persona. Y de cada uno de ellos. Sin embargo, hay estudiosos eruditos que se han dedicado, se dedican a eso, y van a la tumba de donde estuvo Jesús, y definitivamente saben que allí estuvo, pero no hay nada. Porque Él murió y resucitó. Esa es la razón y el motivo de lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, de lo maravilloso que es el Señor. Es la única razón. Pero antes de eso, quisiera que viéramos algunos eventos previos, antes de eso. Y vamos a citar algunas citas bíblicas. Jesucristo fue capturado en el monte de Gexemaní, gracias a la intervención de uno de sus amigos más íntimos, que no solo lo traicionó, sino que también lo vendió y lo entregó fingiendo amistad excepcional. En Lucas 22, 47, me gustaría que lo puedan ir siguiendo. Lucas 22, 47 al 48, dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y él que se llamaba Judas, uno de los doce iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Qué podemos pensar? Este es un amigo, un hermano, un hermano, caminó conmigo, caminó en todo este trayecto. No podemos juzgar ni echarle toda la culpa, porque desde el inicio de Adán y Eva, esto iba a pasar. Pero pasó, Dios, y tiene uno el porqué de un amigo, tiene un porqué lo traicionó, que posiblemente en otro día vamos a hablar sobre eso. Jesucristo fue juzgado y fue encontrado inocente, pero fue declarado culpable para satisfacer las demandas de un pueblo necio y para satisfacer las ambiciones de un político egoísta. En Lucas 23, 23, 13 al 15, dice, entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes del pueblo, y les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiendo interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito algún, de aquello que le acuséis. Y ni a un Herodes porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte que ha hecho este hombre. Qué maravilloso, que siendo un político, que siendo la máxima autoridad, él no pudo encontrar nada. Sin embargo, el pueblo era el que lo estaba acusando, su misma gente. Acuérdense que Jesús tenía, andaba con 12 discípulos, y esos 12 discípulos eran sus amigos, eran amistades, eran muchos decimos, algunos que han estado entre la milicia, entre el ejército, dicen que son hermanos porque han vivido, han estado en las buenas y en las malas. Así que podríamos decir que eran casi hermanos de Jesús, no de sangre, pero de compañerismo. Y dije, no nada más lo seguían, sino también lo seguía muchísima gente. O sea que no estábamos hablando de unos 20, de unos 30, de unos 40, era muchísima gente que venían siguiendo. Y sin embargo, ellos mismos lo culparon. La misma gente se dejó engañar. Tal vez ellos estaban creyendo en Jesús, ellos lo seguían, ellos veían sus milagros, ellos, muchos participaron de esos milagros. Pero aún así, siempre hubo alguien que tal vez le decía en el oído, sabes que no es cierto, sabes que es mentira, sabes que es un truco. Algunos de ellos tuvieron que ver eso. Y esos contaminaron a los demás. Ese tipo de personas que se involucraron entre la gente que seguía a Jesús fue contaminado. Al ser contaminada, fueron los mismos que a fin de cuentas les entró la duda. Incluso, la lectura bíblica dice que fueron algunas mujeres. Habla sobre de ellas, sobre cuatro mujeres. Y si ustedes se dan cuenta, ellas iban a balsamar ese cuerpo. Lo iban a llevar con aromas, aceites, para balsamar. ¿Por qué? Porque tampoco creyeron. Ellos no estaban creyendo en lo que había dicho el Señor. A pesar de que, déjenme decirle que las mujeres, desde Jesús y antes de eso, han sido uno de los pilares de nuestras iglesias. Y actualmente también. Y le doy gracias a cada una de las hermanas, porque ustedes han sido el pilar. Y ellas eran las que monetariamente, el seguir a Jesús, eran las que probían, eran las que más ayudaron. Y actualmente, realmente son las que más ayudaron. Yo creo que, ¿qué sería nuestro pastor sin las hermanas? Sería, si así, anda corriendo, moviendo, brincando, maronetas, dando. Ahora, si no tuviéramos una, una, este, las hermanas, quién sabe qué sería. Así que, eso es nada más un paréntesis sobre eso, de que la misma gente que lo seguía, no creyó en Él. Jesucristo fue torturado, demigrado, calconeado, y enviado a hacer un trabajo forzado, obligándole a cargar una pesada cruz sobre sus hombros hasta el lugar donde iba a ser crucificado. O sea que, trataron de, lo trataron definitivamente como un ladrón, como un mercenario, como una persona que de veras necesitaba ser castigado. En aquel tiempo, la mayoría de los delincuentes, esa era la idea de que ellos vieran, de que en el transcurso que cargaran su cruz, fueran arrepintiéndose por todo lo mal que ellos habían hecho. Esa era la idea, de que pasaran entre medio del pueblo, entre medio de los ofendidos, entre medio de los dañados, que fuera. Y eso fue lo que hicieron con Jesús. Sin embargo, Jesús no tenía problema. Sin embargo, Jesús no había hecho nada de lo que lo habían culpado. Jesús había sido encontrado sin problema. ¿Cuántas veces actualmente nosotros seguimos con eso? Muchas veces, muchas veces desafortunadamente, hacemos eso. Seguimos haciendo que Jesús se sienta igual de esa manera. Que se sienta otra vez humillado. Que se sienta otra vez escupido, maltratado por nosotros mismos. Y lo seguimos haciendo actualmente. Tal vez indirectamente y algunos directamente. Porque pasa. Realmente sucede. En Lucas 23, 21, 24. Dice, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifiquenle, crucifiquenle. Él les dijo, por tercera vez. Pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte le he hallado a él. Le castigaré, pues, sí. Y le soltaré. Más ellos insistían pidiendo que fuera crucificado y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Los sacerdotes, los que más coraje y odio le tenían. Porque él había venido a hacer una revolución. Él había venido a cambiar todo. Eran los que más lo odiaban. Eran los que más querían acabar con él. Y la gente se dejaba engañar por las autoridades. Y era lo que ellos querían, acabarlo. Que lo querían crucificar. Y durante ese trayecto que él iba cargando su cruz, pocas personas realmente sentían el dolor. Y sí lo sintieron. Porque había personas realmente que lo amaban. Que realmente creían en él. Que realmente, algunos de ellos les pasó por su mente decir, yo quisiera ponerme en lugar de él. Porque yo lo merezco. Incluso, uno de los asesinos que estuvo, de las personas que estuvieron a su lado de él. Uno dijo, yo me he hecho la culpa. Yo sí merezco estar aquí. Yo sí porque yo he robado, porque yo he hecho cosas que no debo de hacer. Pero él no ha hecho nada. Él no tenía por qué estar ahí. Sin embargo, el Señor aceptó. Por ti y por mí. El Señor es el mismo de hace más de dos mil años. Él no ha cambiado. Él sigue igual. Él hasta el día de ahora tal vez tenemos problemas económicos. Tal vez tenemos problemas de salud. Tal vez tenemos problemas familiares con nuestro cónduge, con nuestros hijos, con los vecinos. Pero el Señor sigue ahí. Hizo ese sacrificio perfecto por ti y por mí. Jesucristo fue condenado a muerte a la cruz gracias a la búsqueda de beneficios económicos de uno de sus amigos que lo traicionó. Gracias a la ambición de un político que quería asegurar su posición social. Gracias al egoísmo de un pueblo rebelde que deseaba un pendenciero que los dirigiera en la lucha. Jesucristo fue a la cruz gracias a la maldad de hombres y mujeres como nosotros, pisoteando sus sacrificios, sus obras. Los pecados y blasfemando a través de nuestras obras, enospeciando sus acciones. Jesucristo fue a la maldad de hombres. Diciendo en poco es su sacrificio. Jesucristo. El rostro fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó en nuestras enfermedades él y sufrió nuestros dolores y nosotros le invitamos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, él castigó de muerte, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llegada fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino con Jehová cargando en el pecado de todos nosotros. Lo que Satanás en el mundo creó, creó la muerte de Jesús. Jesús, perdón, Satanás pensó que cuando él había logrado lo que él quiso, él estaba, yo me imagino que él estaba contento. Él estaba, tenía fiesta, porque había logrado lo que él quería. Desde un principio, él quiso que Jesús fuera derrotado, que Jesús fuera acabado, que Jesús no llegara a hacer lo que él vino a esta tierra a hacer. Sin embargo, él estaba, sin embargo, él estaba, yo me imagino que cuando vio que Jesús ya había sido maltratado, que Jesús había sido encontrado, no culpable, pero ya lo habían culpado la gente. Para que a él lo matara, para que él no lograra lo que él había venido a hacer. ¿Qué pasó cuando Jesús no habló? Jesús decidió no decir nada. Jesús no decidió hacer nada. Sin embargo, él, sin embargo, él con un, con una mano hubiera hecho cosas grandes. Él pudo haber acabado con todos. Él pudo haber, haberse, eh, haber acabado con todos los enemigos, pero sin embargo no lo hizo. Él dejó que, que las cosas sucedieran, porque estaba escrito que así tenía que pasar. Cuando el enemigo se dio cuenta del error que había cometido, se quiso arrepentir. Cuando él se dio cuenta que estaban, había sido desgarrado, cuando había sido crucificado, cuando estaba jugando sus, sus, sus prendas. Y era demasiado tarde. Fue cuando él, el enemigo, el diablo se dio cuenta que había sido derrotado ahí. Que él mismo, eh, no se dio cuenta cuando sucedió que nuestro Señor Jesucristo, eh, había hecho un cambio en nuestras vidas. Que él fue como, que fue como, como un cordero al matadero, trasquilado, maltratado, sin poder defenderse. Él se podía defender, pero no lo hizo. Por ti y por mí. Por esa razón, él, es, es la razón de este día, de esta, de esta celebración. De que fue derrotado el enemigo. De que tenemos que darnos cuenta que el Señor, eh, está con nosotros. Y el enemigo está bajo nuestros pies. Porque tú tienes que creerlo. Tú tienes que, 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 que creer que realmente todo lo que tú estás pasando. No, simplemente no es nada con lo que el Señor hizo. Que el Señor tiene el control de, 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 de nuestras vidas. El Señor tiene el control de cada uno de nosotros. Tal vez estamos pasando por una situación difícil. Donde, a veces decimos, Señor, ya no puedo. No sé qué hacer. Eh, hasta aquí he llegado. Me he quedado sin fuerzas. Me he quedado sin aliento. He cambiado. Eh, eh, eh. Ya no soy la misma persona. Pero no sé qué hacer. Ya no puedo. Es allí cuando el Señor, y cuando tenemos que recordar. Y ver esa, esa, esa cruz. Que está vacía. Que allí está, pero está vacía. Porque el Señor está con nosotros. Que el Señor está al lado tuyo. Que el Señor está, eh, cuando tú estás, eh, cuando tú estás, eh, tal vez en ese momento donde no soportas, donde tal vez estás llorando, donde le dices, no puedo hacer nada. Hace un momento escuchaba yo un testimonio de un hermano que decía que el pastor estaba llorando porque sentía que su mujer estaba, eh, tenía el COVID y iba a fallecer. Y él lloraba y él lloraba y clamaba y dice que escuchó que el Señor le dijo que tuviera fe. Que los milagros existen actualmente. El Señor no es una, no es una, no es algo que pasó y que lo vamos a olvidar. Porque realmente esa cruz está vacía. Porque realmente el Señor camina con nosotros. Porque realmente el Señor está con nosotros. Cuántos de nosotros hemos sufrido pérdidas con lo que, con el virus que, que está. Nosotros en México hemos sufrido algunas pérdidas de algunos familiares. Ahorita, algunos están con tubos, eh, esperando lo peor. Eh, ayer le escribía yo a alguien, a uno de ellos, y le decía que el Señor tiene el control. Que lo último que tenemos que perder es la esperanza, la fe en Él. Porque Él lo puede hacer, Él puede hacer ese cambio. Nosotros tal vez no. Y los médicos están en las manos del Señor. Gracias a Dios por ellos, por cada uno de ellos. Gracias a Dios por la ciencia. Pero tenemos que poner nuestra fe en el Señor. En ese sacrificio perfecto. En que Él llevó todos nuestros pecados, nuestras angustias, nuestros dolores. Y que actualmente lo sigue haciendo. Y que todavía tenemos que creer que lo, que para nosotros es imposible. Que para los doctores que tienen, eh, con un papel de migración. Digo, perdón, eh, las autoridades que tienen un papel de migración. Que tienes fecha de salir de aquí. Para los médicos que dicen, ya no tienes remedio. Le van, eh, está dependiendo de una máquina. Para las personas que le han detectado una fuerte enfermedad que dice, te quedan días. Para aquella madre, aquel padre que dice, tu hijo se va a la cárcel o tu hijo está en la cárcel y no va a salir. El único que puede hacer el cambio es el Señor. Nosotros no. Pero el Señor, el tiene el control de tu vida. El tiene el control de todos nosotros. Lo que menos tenemos que perder es las fuerzas. Y seguir y poner nuestra, nuestra fe en el Señor. Porque entonces, si no sería en vano, ese sacrificio perfecto. Si nosotros creemos en el médico. Si nosotros creemos en las autoridades. Si nosotros creemos en nosotros mismos. En nuestro trabajo. En nuestras fuerzas. Entonces fue un sacrificio que no valió la pena. Fue un sacrificio que no sirve. Entonces estamos en el lugar equivocado. Pero sin embargo no. Estamos en el lugar correcto. Yo quisiera hermano o hermana. Que tu vayas y salgas allá afuera. Que tu vayas y le digas a tus seres queridos. Que tu vayas y le digas a esa persona que tiene problemas. Que tu sabes que ella tiene problemas. Y decirle, Jesús te ama. Jesús hizo un sacrificio perfecto por ti. Jesús está contigo. Créanme. El Señor hace la obra. Pero precisamente nosotros hemos las manos. Los pies de Él. Si nosotros nos quedamos callados. Si nosotros no lo decimos. Si nosotros no salimos. Oramos y proclamamos la palabra del Señor. Si enterramos a Jesús. ¿De qué sirve que yo lo sepa? ¿De qué me sirve que la palabra lo diga? Que el pastor se deschongue. Se desguañote de estarnos diciendo. No sirve de nada. Porque entonces nosotros mismos estamos enterrando en esa tumba a Jesús. Nosotros mismos estamos llevándolo a enterrarlo. Entonces, va a ser cierto. No sería mucha diferencia compararlo con Buda. Compararlo con uno. Compararlo con otras. Porque nosotros mismos. Porque nosotros mismos lo estamos haciendo. Es el momento de que nosotros despiertamos. De que no nada más es una celebración simple y común. O un año más. Una resurrección más. No. Es algo importante. Es algo que tenemos que estar contentos, alegres. Por lo que el Señor ha resucitado. Por lo que el Señor ha resucitado. Porque el Señor no está muerto. Él vive en ti y en mí. Para concluir, hermanos. Yo los invito. A cada uno. Los que están detrás de en Zoom. De los que estamos presentes. De que nos pongamos en las manos del Señor. De que realmente cargáramos nosotros esa cruz. Ir y predicar el Evangelio. A cada persona. Aquella persona que sabemos que ocupa del Señor. Y aquella que no ocupa todavía más. Ir y decirles. Que el Señor ha resucitado. Que el Señor vive. Que el Señor no está en esa tumba. Que el Señor no está en esa cruz. Que el Señor vive dentro de nosotros. Ir y ser. Los pies de nuestro Señor Jesucristo. Las manos de nuestro Señor Jesucristo. Los ojos. La boca. Y decirle a cada persona. Que realmente ocupa del Señor. El trabajo. El Señor ya lo hizo. Él ya lo hizo. Por ti y por mí lo difícil. A nosotros nos toca lo más fácil. Creerle a Él. Y creernos a nosotros mismos. Que lo podemos hacer. Hacer un cambio en tu vida. Genuino. Hacer un cambio. Realmente. Realmente. De corazón. No tiene caso. Que nosotros andemos con la Biblia. Por la calle. Aquí debajo del brazo. Si realmente no proclamamos. Lo que dice adentro. Si realmente. No le creemos a nuestro Señor Jesucristo. Muchos de sus seguidores. No le creyeron. Hasta después de que Él resucitó. Y ya había resucitado. Y uno de ellos. Le dijo. Yo no voy a creer. Hasta que no meta. Mi dedo en sus llagas. Sin embargo. Cuando le dijo. Ven. Hazlo. Soy yo. Cuantos de nosotros. El Señor nos dice. Mira aquí estoy. No crees. Aquí estoy. Soy yo. Ven. Y no lo queremos hacer. Solamente así. Queremos estarlo viendo. Palpando. Para creer en Él. Señor. En este día. Padre. Nos ponemos Señor. En tus manos. Para que tomes tu control. Nos ponemos Señor. En tus manos. Para que tu obra. No sea muerta. Sino al contrario. Creemos Señor. Que es viva. Que es como una espada. De doble filo. Que entra Señor. Y que realmente. Transforma vidas. Que realmente. Tú tienes el control. De nuestros problemas. Que tú tienes el control. En ese hospital. Que tú tienes el control. Señor. En la inmigración. Que tú tienes el control. De nuestra economía. Señor. Que tú tienes el control. Señor. Con esas autoridades. Señor. En esas prisiones. Que tú tienes el control. Señor. Con nuestros familiares. Con nuestros cónyuges. Con nuestros hijos. Señor. Que tal vez es muy difícil. Señor. Hacerles ver. Hacerles creer. Que tú vives. Que tú estás con nosotros. Pero tú tienes el control. Padre. Lo ponemos en tus manos. Para que esto. Señor. No sea en vano. Que esta celebración. Señor. No pase como una celebración más. Sino al contrario. Padre. Proclamar. Lo que tú. Que tú vives. Que tú reinas. Que tú estás con nosotros. En todo momento. Y en todo lugar. Que tal vez nuestras fuerzas. Se han acabado. Pero que tú. Nos levantas. Que tú estás con nosotros. Padre. Así Señor. Yo te doy gracias. Padre. En el nombre de ti. Amado Jesús. Amén. Y amén. Señor. Bendito. Amén. 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 Estos son los anuncios de la semana. Quiero invitarlos e invitarlas a que se unan a nuestros servicios regulares durante la semana, los cuales estamos teniendo a través del servicio Zoom, conferencias telefónicas y nuestra página de la red. Los martes a las 6 pm tenemos clases de liderazgo a través de Zoom y el tema es cómo se formó la Biblia. Todos y todas están invitadas e invitados. Los miércoles a las 6 pm tenemos estudio bíblico a través de conferencia telefónica, la armadura de Dios. Los viernes a las 7 pm tenemos estudio bíblico a través de Zoom. El tema es doctrinas básicas. Los domingos a las 11 am tenemos la escuela dominical para adultos a través de Zoom. El tema es ejercitándose para la piedad. Los domingos a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio regular a través de la página de la red de nuestra iglesia nvie.org Si desea ser parte de alguna de estas reuniones comuníquese con nosotros al teléfono y correo electrónico que aparece en su pantalla y gustosamente le enviaremos la información sobre cómo ingresar a la reunión. Los enlaces de las reuniones de Zoom son los mismos cada semana. Gracias por ser parte activa de este ministerio, participando en las reuniones y aportando su ayuda económica para sufragar los gastos de nuestros servicios. Aquí tiene la información sobre cómo puede donar y ofrendar electrónicamente. Que Dios le bendiga. Que Dios les continúe bendiciendo hermanos y hermanas. Esta semana es un privilegio, también una bendición el poder participar de la cena del Señor. Por su gracia, por su amor, por su entrega es que nosotros estamos reunidos aquí en esta celebración. Recordaba la historia, la narración del capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Donde nos habla en la segunda parte de que van dos discípulos de Jesús camino a Emmaús, desilusionados, tristes, frustrados, acongojados. En ese tiempo de incertidumbre, hablando y recordando acerca de su desilusión, de cómo habían perdido o han perdido las esperanzas al saber que Jesús ha muerto. Aquel en el que ellos habían creído y depositado todas sus esperanzas para cambio. Pero van diciendo entre ellos que ya todo está terminado, porque Jesús está muerto. Y que han escuchado de algunos que su cadáver, su cuerpo tampoco está en el sepulcro, que ha desaparecido. Jesús aparece a ellos en el camino, los encuentra en el camino, camina con ellos. Cuando ellos llegan a la ciudad, llegan a su casa, Jesús hace el intento como que va más adelante. Pero ellos lo invitan a quedarse y se sientan a la mesa y Jesús aprovecha la oportunidad para celebrar la comunión ahí con ellos. Y dice que cuando Jesús levantó el pan, su mente regresó a la noche en que Jesús fue entregado. Esa noche en que él estuvo reunido con sus discípulos en el aposento alto. Y allí sentado a la mesa, él les dijo lo mismo en diferentes palabras a aquellos que estaban en Emmaús. Dios, ¿cuánto he deseado comer estos alimentos con vosotros? Así como esos dos hombres, esos dos discípulos desorientados, confusos, faltos de esperanza, inundados de frustración, como los discípulos también en el aposento alto, con sus problemas, con sus orgullos, porque en sus orgullos nosotros los vemos ese día en la mesa, pelear, discutir, hablar sobre el querer tener el primer lugar. Estar ahí sentado uno de los discípulos que él que, como quien diría, un sinvergüenza, sabiendo que tiene las 30 monedas, porque imagino que Judas debe haber ido al aposento alto y mientras estaba sentado a la mesa disfrutando la comida, tenía las 30 monedas de plata que le habían pagado. Y la estaba probablemente tocándolas mientras conversaba con los discípulos y con Jesús. Tomás, el que siempre dudaba, siempre estaba cuestionando de las cosas. Pedro, que era tan cambiadizo, que hoy creo, mañana no creo, que hoy hago, mañana no hago. Juan y Jacobo, aquellos que rápidamente se encendían y querían matar a la gente en lugar de mostrar misericordia y compasión. Esos eran los discípulos que estaban ahí. Y así como a ellos, con sus dificultades, con sus debilidades, con sus pecados, Jesús los invitó a sentarse a la mesa con él para extender su gracia. Así nos invita a nosotros, con nuestras deficiencias, con nuestras debilidades, esperando llenarnos de esperanza y de confianza. Somos todos nosotros, en este día, invitados a la cena para participar de esa cena. Invitados a la mesa para participar de la cena de nuestro Señor Jesucristo. La cena, mis hermanos y hermanas, nos invita al arrepentimiento de nuestros pecados y nos ofrece el privilegio de recibir el perdón de Dios. Y también nos invita, cuando nosotros lo participamos y lo hacemos, nos invita a reconocer y a recibir a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, nuestro Salvador, aquel que se entregó, aquel que fue partido por salvación nuestra, perdón nuestro y también para la esperanza de la resurrección. El apóstol Pablo decía que la noche en que el Señor Jesús fue entregado, dice que el Señor tomó pan. Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomar, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, dice la palabra del Señor, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así, recordando los méritos de tu Hijo Jesucristo, te rogamos que aceptes nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracia como un sacrificio vivo y santo en unión de la entrega de Cristo por nosotros para que proclamemos el misterio de la fe. Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo vendrá otra vez. Derrama a Dios de tu santo espíritu sobre los que estamos aquí y sobre estos dones de pan y vino. Haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo para que seamos el cuerpo de Cristo para el mundo. Redimidos por su sangre, mediante el poder de tu Espíritu Santo, haznos unos con Cristo, uno con los demás y uno en el ministerio a todo el mundo, hasta que Cristo venga en la victoria final y participemos en su banquete celestial. Mediante tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo en tu Santa Iglesia, a ti, oh Dios, sean todo honor y toda gloria, Dios omnipotente, ahora y siempre. Amén. Gracias, Dios. Esa noche, habiendo dado gracia a Jesús, tomó el pan, lo dio a sus discípulos y dijo, tomá, comé, esto es mi cuerpo que por nosotros es partido. Cuerpo de Cristo, partido por cada uno de ustedes. Después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esto es mi sangre, el nuevo pacto es mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, sangre de Cristo derramada por cada uno de ustedes. Hermanos, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestro servicio. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Hoy podemos levantarnos con júbilo, con alegría, el saber que nuestro Cristo ha resucitado y que adoramos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Así que, que la bendición de Dios, de una nueva esperanza y de nueva vida, esté con cada uno de ustedes. Que el regalo de la paz, llene sus corazones y que las promesas, les den esperanza, que puedan compartir la buena noticia con aquellos que están alrededor nuestro, sus familiares y amigos. que la paz y el amor de Dios les acompañen y que la presencia de nuestro Señor Jesucristo, del Cristo resucitado, les acompañe a cada momento. Que Dios les bendiga y tenga un feliz día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!